Ha llegado desde lejos a renovar la iglesia entera, ha llegado a iluminar... Desde Puerto Maldonado, Monseñor David Martínez envía una reflexión sobre las palabras de esperanza que necesita la Amazonía. Veamos este video que la Conferencia Episcopal Peruana comparte desde sus redes sociales. El Papa Francisco, como Vicario de Cristo, viene a traernos un mensaje de paz, viene a traernos el mensaje del Evangelio. Decirnos que todos somos hermanos. Esto significa, para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas, es un incentivo grande para sentir que somos sujetos de la historia. Que tenemos capacidad y que tenemos algo que aportar, que tenemos bastante que decir. Desde nuestra sabiduría, desde nuestras tradiciones, desde nuestro conocimiento del bosque, tenemos algo que aportar a este mundo que mucho se enfrenta con la madre tierra. Hoy la Amazonía es tierra disputada. En otros tiempos también lo fue. Y hoy, de una manera muy fuerte, la Amazonía concentra las miradas de muchas personas y no siempre son miradas saludables. A veces son muchas miradas interesadas que ponen a la Amazonía en peligro. Estamos en una tierra que necesita, la Amazonía necesita de la bendición del Papa Francisco. La Amazonía, este pulmón del planeta, este bioma tan importante para la casa común, necesita de esa palabra de esperanza. El Papa Francisco viene a ser ese rostro de Jesús, ese rostro del Dios misericordioso. Con sus gestos, con su palabra, con su mensaje, viene a traernos esa esperanza, esa bendición de Dios nuestro Padre. ¡Gracias!